Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al Rey Sirviente, programa de Desentrañado. Este programa se llama Fuera de la Sartén, al Fuego. Por ahora deberías de darte cuenta que todo el mundo está de manera inconsciente practicando el satanismo. Si aún no lo puedes ver, no te preocupes, lo verás antes de que terminemos los programas al completo. Quizás deberías de entender completamente lo que es un país, para poder comprender totalmente bien de qué va esto. Y estamos llegando ahí. Es todo sobre la voluntad de Dios o la voluntad de la gente. Ya está, o bien está Dios aquí o bien nosotros la gente. Yo soy tu Dios y tú eres mi gente o no hay un Dios y nosotros nos gobernaremos. Muchas gracias. Dios dice, el mundo entero es engañado y aparenta tener razón. Yo sé que para la gente que realmente cree en Dios, esto es una cosa difícil de aceptar y muchos intentarán racionalizar su manera para no aceptarlo, pensando que pueden servir a dos dioses, pero no puedes. Si comprendes los principios de ley que te he enseñado, siguiendo a la propiedad, es innegable. Ningún hombre puede servir a dos maestros o dioses, y esto es un hecho. Y la voluntad de la gente hace que la ley de Dios no tenga efecto. Puedes intentar consolarte en tus líderes religiosos, pero el hecho se mantiene que tú eres el portador de la luz. Esto es lo que Dios llama Lucifer, el portador de la luz. Tu sistema legal decide lo que es legítimo. Tú involuntariamente estás adheriendo a una doctrina luciferiana, porque todo está del revés, como dijo Dios. Por esto la gente no puede entender cómo el gobierno hace las cosas que hace, porque tu sirviente será tu dueño. Todo está del revés, y la gente permanece toda estupefacta. La respuesta está en las escrituras. La ilusión que vivimos y percibimos va aparenta real y tan normal que nadie puede verla. No importa lo listo o educado que estés. Está en todos los lugares. Es completo y lleva sucediendo desde el comienzo, cuando el tiempo comenzó. Te dije en los programas de confusión que he de enseñarte ambos, el original, el auténtico, el genuino, el real. Pero también la falsificación, la copia, la imitación, o lo que llama Dios una semejanza de, una copia de. Verás, yo decidí anteriormente que estudiaría la ley con respecto a mi confusión. Voy a aprender los principios de la ley. No los detalles. Los detalles los puedo descubrir una vez que comprenda los principios. Necesito saber qué es lo que realmente estoy haciendo. Cuando alguien está confuso, está en un estado de desconcierto, incapaz de pensar claramente o entender lo que está ocurriendo. Bueno, pues yo puedo declarar con gran certeza que si tú estás viendo este programa, aún no sabes quién eres, qué eres, dónde estás y dónde viniste. A ti te han dicho y te has creído que tienes libre voluntad, libre agencia. La mayoría diría, sí, Dios nos dio libre voluntad. Pero si tú no crees que hay un Dios, entonces eso no puede ser verdad, ¿no? Incluso un ateo te dirá, Dios dio a todo hombre libre voluntad. Si tú tienes libre voluntad, entonces la obtuviste de algún otro sitio, porque Dios no te dio libre voluntad. Es como si tú obtienes un libro de Pedro, pero Pedro no existe. Entonces no tienes un libro, ¿verdad? Si tú crees que obtuviste libre voluntad de Dios, entonces has de creer en Dios. Entonces, ¿por qué no leer la palabra de Dios? Para ver si eso es realmente verdad. En lugar de lo que alguien te dijo, rumores. Si Dios te dio libre voluntad, entonces demuéstralo. Demuéstralo basado en la Escritura. Si no, tu libre voluntad proviene de tu autoridad natural. Yo soy libre de hacer lo que quiero. Tu propia autoridad. O lo que realmente quiero decir es que tengo el derecho de elegir. Pues la palabra es adoptar. El desear y elegir algo. Yo elijo y adopto esta forma de vida. Seguir esto o cogerlo y practicarlo como mío. Hay una opción y al optar por ella es adoptarla. Una opción es el acto de elegir o seleccionar. Pero si tú no conoces las opciones, ¿cómo puedes tomar una decisión? No puedes elegir algo que tan siquiera sabes que existe. O si no sabes la verdad sobre la opción, no vas a elegirla tampoco. En otras palabras, si solo sabes una cosa, no hay nada que elegir. Harás lo que todos los demás hacen, no hay otra opción y por lo tanto no tienes libre voluntad. Verás. Al mantener las opciones de ti, de tu conocimiento, tu libre voluntad ha sido eliminada. ¿Qué te parece esto? Luego, te muestran una opción y te preguntan, ¿lo deseas o eliges esto? No conoces otra forma de vida, no conoces ninguna otra opción, así que no puedes elegirlo, solo puedes tomarlo. Quieres ser como el resto de los niños y niñas y ser normal. Nadie quiere ser peculiar. Te dijeron que podrías recibir un crédito tributario por los hijos si registras a tus hijos. ¿Quieres esta opción? Pues, ¿cuál es la otra opción? No sabes, ¿verdad? La única opción que conoces es, o lo tomas o lo dejas. ¿Quieres que tu hijo vaya al colegio? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Quieres llevarte a tu bebé recién nacido de vacaciones a las Bahamas? Entonces has de recibir permiso del dueño del bebé. La gente no puede ni descubrir esto. ¿Sabes? Es asombroso la cantidad de cosas que hacemos y realmente no entendemos lo que estamos haciendo. ¿Es la ley? Nunca eres forzado a tomar una elección, o no sería una elección. Nunca eres forzado a tomar nada. Nadie puede hacer que tomes algo. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Qué enmarañada red tejemos cuando primero practicamos el engaño? Estamos todos tan carentes de conocimiento, conocimiento de opciones y conocimiento de elección. Luego dices, pues ¿por qué nadie me lo ha dicho nunca? Quiero revelación. Yo nunca di un consentimiento informado. Esto puede que sea verdad. Es probable que esta parte sea verdad. Pero he de preguntarte, ¿quién se supone ha de decírtelo? ¿Quién se supone ha de informarte? ¿Quién se supone ha de darte esta revelación? Solo estamos nosotros la gente aquí, ¿recuerdas? Todos estamos de pie un día solos y decimos, aquí no hay ningún Dios. Hemos de hacer algunas reglas. ¿Quién ha de decirte esto? Puedo decirte que como cuestión de ley, la verdadera ley, el único al que puedes echar la culpa es a tu padre, tu padre natural. No al padre de tu nación, que te gobierna, sino tu verdadero padre, tu madre y tu padre. Debieron de enseñarte esto. Tienen el deber de darte el conocimiento, pero no pueden darte conocimiento si ellos no lo saben. Es un ciclo de persecución. Y el padre de toda la raza humana nos da este conocimiento. ¿Ves lo importante que es el controlar este conocimiento? Eliminar tu elección y, consecuentemente, eliminar tu libre voluntad. La razón de la enorme confusión que tiene la gente cuando comienza a mirar el sistema legal en el que estamos involucrados es porque no es realidad. Nuestro sistema legal no es realidad. Así que cuando la gente comienza a entenderlo, que las cosas son ficción de ley, es decir, que aparentan ser en lugar de que realmente son, o intentan entender como una ficción puede ser una regla de ley, declara que algo que es falso es tratado como si fuera verdad y que no puede ser refutado. Vamos, cualquiera que lea esto diría, esto es totalmente una locura. Pero, ¿qué es lo que tiene que ver esto con la verdadera ley? Así que cualquiera con un cerebro normal observa esto y dice, ¡qué locura! Y la gente está despertando a esto, alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una locura. Estoy aquí para confirmarte que es una locura. Pero nuestro entrenamiento y adoctrinamiento es tan completo y comprensivo y es la única manera de vivir que hemos conocido nunca. Cuando alguien está haciendo algo y ves las cosas de forma distinta, has de cuestionarte. Te dije en los programas de confusión que yo continuaba encontrando cosas increíbles. Cuanto más te adentras en esto, a medida que lo vas entendiendo, continuaba diciéndome, ¿quién va a creerse esto? Esto es una locura. Pero es real. Está sucediendo. No me lo estoy inventando. Y luego intentamos comprender esta cosa, esta locura. Y utilizamos lo que sabemos o lo que aprendemos según vamos. Usamos el sistema que es una locura para intentar comprender por qué es una locura. Esto no funcionará. Buscar definiciones en el libro negro de la ley o el diccionario de Beauvier no va a ayudarte. Solo reforzará la locura. Sí, seguro que entenderás lo que está sucediendo dentro de eso. Y recuerda que siempre hay mucha verdad mezclada con aire. Es como me dijo un tipo hace unos años. Me dijo, la forma más fácil de engañar a una rata a que se coma el veneno para las ratas es envolviéndolo, es envolviendo el veneno en una comida muy rica. Es 99% buenísima comida de ratas con 1% de veneno. Es lo único que hace falta para matar la rata. Y esto es lo que sucede con la réplica, la imitación, la copia, la falsificada, el falsificado sistema de Dios, ¿vale? Así que es solo a través de la palabra de Dios, el libro de la ley, que puedes entender lo que está sucediendo. Es solo a través de la palabra de Dios que te darás cuenta que has transgredido la ley. Y créeme, yo no tenía ni idea de lo que había en las escrituras. Y no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Tampoco tengo ni idea de cómo es lo que la gente no puede verlo. Está todo ahí, en blanco y negro. Así que, ¿cuál es la verdadera causa de la confusión? Seguro que viste el tema dentro de los programas de confusión que realicé. En la confusión de la mente, la confusión del ser, la confusión de la cara, la confusión de voz, la confusión de la ley y la confusión de Dios. Sin Dios, el mundo siempre estará lleno de confusión. ¿Por qué? Porque cuando no hay un Dios, no hay ley, no hay reglas, solo caos, sin orden, sin paz, sin nada. Solo somos otro animal actuando como un animal. Luego, para poder tener reglas y leyes, hemos de convertirnos en todas las cosas. En la gente, el Dios, el que da la vida, el legislador, todo. Solo estamos nosotros, la gente. Nos convertimos en Dios y los hijos de Dios, el dueño y el sirviente, el legislador y el obedecedor de la ley. El que está por encima de la ley y el que está por debajo de la ley. Claro, por esto es por lo que todo es una locura. Cuando te pones a mirarlo, dirás, esto no es realidad. Pues claro que no es realidad. Así que, por supuesto, que habrá una enorme confusión, porque no puede ser dos seres. Hemos perdido contacto con la realidad. ¿Y qué hacen los satánicos? ¿Qué hacen todos estos maestros de la confusión? Estos abogados, estos jueces políticos. La gente que sabe lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que hacen todos? Intentan adelantarse. Como que eres tú el que está loco. Eres tú el que tiene la enfermedad mental. Necesitamos una evaluación psiquiátrica para este tipo. Te lo digo, este es el juego. Mira las noticias. Está todo dirigido hacia las enfermedades mentales. Un policía dispara a alguien es porque estaba enfermo mental. ¿Eh? No, no. Ahora, para cualquiera que piense que las cosas comenzaron a ponerse mal cuando abandonamos el estándar del dinero del oro, o cuando perdimos nuestros derechos de propiedad, o cuando nos esforzamos por la constitución, no podías estar más equivocado. Estás fallando la diana en todo. Cualquiera que piense que las corporaciones son cosas relativamente nuevas, como de los últimos 150 años, no podrías estar más equivocado. El primer intento de formar una corporación fue justamente tras el diluvio universal. Ya te lo leí esto, en Génesis capítulo 11. Probablemente lo lea un par de veces más antes de que los programas hayan sido completados. Y te mostraré cómo esto se produjo históricamente. El hombre nunca ha obedecido a Dios. Luego, durante unos pocos de tiempos, lo hicieron. Lee la historia. Luego tuvieron suficiente. Ahora, aquí tienes unos sucesos históricos que ocurrieron y están continuando hoy solo de una forma distinta. Que el hombre crea en Dios o no, aún sigue sin obedecer a Dios. Ahora, en el tiempo de Samuel, Samuel fue uno de los jueces de Dios. Todos, en aquel entonces, creyeron en Dios, pero no lo obedecían. Samuel es justamente antes del tiempo de Solomón. Pero si acaso piensas que todo esto son cuentos de hadas, porque mucha gente se piensa que las escrituras, la palabra de Dios, no es verdad. Bueno, pues la reina de Canadá fue coronada en 1952. ¿Piensas que 1952 es real? ¿Piensas que tu reina Isabel de Inglaterra es real? Bueno, pues dice en su coronación, Igual que Solomón, ya sabes, la gente del cuento de hadas, que fue ungida por Cenoc, el cura, te lo leeré en su coronación, en caso de que pienses que las escrituras no tienen nada que ver con tu sistema legal. Cito En la corona de la cabeza, diciendo Sea tu cabeza ungida con aceite santa, como reyes, curas y profetas fueron ungidos, Y como Solomón fue ungido rey por Zadok, el cura Inazán, el profeta, así seas ungida, bendecida y consagrada, reina sobre las gentes, quien el Señor tu Dios te ha dado para gobernar. Y esta reina gobierna sobre unos 17 países hoy en día. Ojalá Dios me diese a mí alguna gente para poder gobernar, ¿no sería genial? Dame unos pocos, no necesito millones como ella, solo dame un par de cientos, que pueda mangonear. Sería genial. Creo que voy a comenzar a rezar a Dios para esto. Ahora, si tú piensas que lo que dijo Dios que sucederá y cómo serán las cosas no sucederá, entonces estás delirante. Lo que dijo Dios sucederá, lo que dijo a través de sus profetas sucederá y sucedió. Déjame que te muestre. Aquí tienes un parecido al Samuel histórico. Este era un tipo que administraba las leyes y los juicios de Dios. Así que voy a leerte un capítulo de las Escrituras, y es de 1 Samuel capítulo 8. Es un poco largo para poner en la pantalla, así que te lo voy a leer. Dice Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Así que le pasó a sus hijos. Se lo pasó a sus hijos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. O Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces de Beersaba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Jueces corruptos. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron He aquí, tú has envejecido. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Como ves, la gente siempre tiene una razón para no obedecer la ley. ¿Vale? Un juez corrupto. Ya no puede obedecer la ley de Dios. ¿Pero qué tiene que ver esto con Dios? ¿Ves? Esto es lo que hacen las religiones. Claro, todo es Dios, Dios, Dios. En lugar de que la gente hizo esto. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti. No te han rechazado a ti, Samuel. Sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Ves? La mayoría de los países del mundo que tienen monarquías significa que has renunciado a Dios. No has elegido a Dios o al servicio a Dios. Sino que directamente han rechazado a Dios. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Este es Dios diciendo que la gente nunca me obedece. Les abro el mar rojo, les saco de Egipto y los malditos aún no me obedecen. Nunca. Continúa. Ahora pues, oye su voz mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido reír. Así que aquí está Dios que sabe todo lo que va a suceder. Las cosas serán de la manera que dice Dios. Continúa. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrarán para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que haren sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. No me extraña que todos quieren trabajar para el gobierno, ¿verdad? Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas el Señor no os responderá en aquel día. ¿Has oído lo que ha dicho Dios? Por el rey que tú has elegido, pero yo pensaba que Dios eligió a la reina Elizabeth para reinarnos a nosotros. Pues aquí tienes a Dios diciendo no, 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 no. No es así como funciona esto. ¿Por qué no lees las Escrituras? Así que no, no se le dio el poder de Dios para gobernar sobre la gente de Dios. Es justamente al revés. Todo está del revés. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Todos piensan que el rey va a luchar sus batallas. No. El rey te va a dar a ti una pistola, tú vas a luchar por el rey y si tú no luchas por el rey, el rey tomará la pistola y te disparará a ti. Y si no, mira a ver cómo funcionan los militares. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos del Señor. Así que regresó a Dios y le dijo que la gente aún te va a rechazar. Y el Señor dijo a Samuel oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel idos cada uno a vuestra ciudad. Ciudadanos ciudad. Así que Dios les dijo cómo será y no te engañes pensando que no será así y te mostraré cómo esto sí que sucede. Ahora, ¿qué es lo que dijo Dios atrás del todo en los días de Samuel? Dijo, me llorarás por el rey que has elegido, pero yo no os escucharé. De hecho, Dios llama a todas las oraciones a él una abominación. no me reces, es porquería, ni siquiera quiero oírlo. Así que para todos vosotros campesinos religiosos, paganos religiosos, pensé que os gustaría saber esto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces veamos si en realidad esto sucede. A ver si lo que dice Dios será como Dios ha determinado. Ahora, lo que tú llamas América, voy a usar América como un ejemplo, originalmente estuvo bajo la monarquía inglesa. ¿Y qué hicieron ellos y por qué? Pues la declaración de la independencia de los Estados Unidos del rey a los que eligieron ellos mismos o pensaron que nacieron de escribieron la declaración de la independencia en el congreso del 4 de julio de 1776 y fue unánime de entre 13 estados. y esto es lo que dice voy a leerte esto también vale dice la declaración unánime de los 13 estados unidos de América cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disolver sus vínculos políticos que lo han ligado a otro y asumir entre los poderes de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y de la naturaleza de Dios les da derecho un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación sostenemos que estas verdades son evidentes que todos los hombres son creados iguales que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables que entre estos están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad se olvidaron de la propiedad que para asegurar estos derechos los gobiernos se instituyen entre los hombres derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernadores que siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios es el derecho del pueblo a reformarla a abolirla e instituir un nuevo gobierno y esto continúa pero ves invocan a Dios diciendo tenemos este derecho de Dios que nosotros la gente tenemos el derecho a hacer nuestra propia voluntad no no lo tenéis léelo eso no es lo que dicen las escrituras los principios de ley son exactamente opuestos a esto en fin continúa diciendo que van a terminar con la monarquía y deshacerse de este rey que es un tirano y bla 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 y luego por supuesto al final invocando el nombre de Dios de nuevo es todo utilizado para engañarte no voy a leer toda esta toda esta lista estas son todas las quejas recuerdas cuando Dios dijo en los días de Samuel que el rey te hará esto y te hará lo otro bueno pues él ha rechazado asentir nuestras leyes estos son los americanos intentando deshacerse del rey inglés diciendo ha prohibido que el gobierno pase las leyes ha prohibido pasar otras leyes ahora te estoy solo leyendo las primeras palabras o frases de cada párrafo vale ha disuelto casas representativas repetidamente ha rechazado durante mucho tiempo se ha esforzado para prevenir ha obstruido esto ha hecho que los jueces dependan de solo su voluntad ha erigido una multitud de nuevas oficinas les ha mantenido de nosotros en tiempos de paz con un ejército de pie ha hecho efectivo el cuerpo militar independiente se ha unido a otros para someternos a una jurisdicción extranjera a nuestra constitución es responsable por el acuartelamiento de grandes cuerpos de tropas armadas entre nosotros para protegerles a ellos con un simulacro de juicio cortar nuestro trato con partes del mundo imponer impuestos sobre nosotros sin nuestro consentimiento y la lista continúa y continúa con una enorme lista de quejas e inclusive configurar un ejército mercenario extranjero para matar a su propia gente un príncipe cuyo carácter es marcado por todo acto que define un tirano que no es apto para gobernar a la gente wow esto es aún peor de lo que Dios dijo que sucedería y Dios dijo que todas estas cosas ocurrirían y Dios ahora dice regresarás a mí ahora y esto es lo que la gente dijo nosotros los representantes de los estados unidos de américa el congreso general ensamblados apelamos al juez supremo del mundo para la rectitud de nuestras intenciones haciendo en el nombre y por la autoridad de la buena gente de estas colonias bla 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 haremos todo de la manera que nosotros queremos la voluntad de la gente por la gente y para la gente para invocar el nombre de Dios vaya engaño eh disculpa pero invocan al nombre de Dios y al final con la firme confianza de la protección de la divina providencia mutuamente nos protegemos entre nosotros mismos nuestras vidas nuestras fortunas y nuestro sagrado honor 56 firmas en la declaración ahora regresarás a mí dice Dios serás reconciliado lavarás y quitarás tu falsa identidad y tendrás una verdadera relación conmigo y la gente dijo métetelo por las narices nos diste dominio sobre todo viejo tonto senil y nosotros la gente nos gobernaremos a nosotros mismos y crearemos nuestro gobierno de la gente por la gente y para la gente no te necesitamos a ti Dios no eres parte de nuestras vidas no serás parte de nuestra nación diremos a todos que estamos bajo Dios pero solo es un engaño todos se lo creerán porque nadie lee las escrituras no lo sabrán no lo sabrían de todas formas aprenderás en el próximo programa que solo un Dios puede hacer una constitución un estado de ser y la verdadera constitución de Dios le llevó seis días seis días para hacer la constitución la creación al final del primer día dijo fue la tarde y la mañana un día y hizo tantas cosas en el primer día luego hizo un montón de cosas en el segundo día creó y formó un montón de cosas y la tarde y la mañana fueron el segundo día etcétera pues parece ser que el hombre puede hacer más o menos la misma cosa porque los americanos también tienen una constitución España también y casi todos los países y así es como ellos lo hicieron ellos dijeron en nuestro comienzo en 1776 en nuestra constitución nuestra ley nuestro estado de ser en nuestra propia existencia el hombre tomó jurisdicción de una porción del reino de Dios y fue sin conceder y sin derecho y la idea estaba en la mente de toda la gente y esta idea tomó una vida propia y el hombre dijo que esta sea América y América fue y el hombre dijo esto es bueno y la tarde y la mañana fueron el primer día y el hombre reclamó esa tierra como suya sin control externo nosotros somos reyes soberanos desde el mar del oeste hasta el mar del este y en la parte norte colocó una frontera y en la parte sur colocó una frontera y la dividió de otros hombres y el hombre vio que era deseada y la tarde y la mañana fueron el segundo día y el hombre dijo seamos todos uno de entre muchos seremos uno e pleribus unum está grabado en toda su moneda y hagamos un nombre y seremos llamados americanos y que todo partido sea un participante de esta iniquidad y que sea un soporte constituyente la imagen expresa de nuestra unidad nuestro Dios y serán llamados los hijos de América y así fue y la tarde y la mañana fueron el tercer día y el hombre dijo que se divida nuestra tierra en cincuenta partes y serán llamados estados y que cada estado se gobierne a sí mismo tras su pariente y así fue y la tarde y la mañana fue el cuarto día y el hombre dijo formemos y constituyemos a nuestro Dios para que nos gobierne manteniendo todo conocimiento y sabiduría y que se divida nuestro Dios en nuestro Rey nuestro Juez y nuestro Legislador dentro de el Ejecutivo el Judicial y el Legislador y así fue y la tarde y la mañana fueron el cuarto día y el hombre dijo hagamos tres grandes casas disculpa hagamos tres grandes casas y pintemos una de blanco y otra para nuestro Juez y la tercera será dividida en dos una para legislatura superior y la otra para legislatura inferior y así fue y la tarde y la mañana fue el quinto día y la gente dijo nosotros la gente somos soberanos y somos propietario de todo de mar a mar y de frontera a frontera nosotros la gente nos gobernaremos a nosotros mismos y nosotros la gente decidiremos lo que está bien y mal y nosotros la gente decidiremos cuando alguien ha de morir y nosotros la gente decidiremos quién se queda con qué y cuánto y nosotros la gente como uno tenemos mucho más conocimiento y sabiduría que algún viejo tonto senil nosotros tenemos la sabiduría para saber el bien mayor y así fue y la tarde y la mañana fueron el sexto día y en el séptimo día cuando el hombre terminó su trabajo de crear su propio Dios y su estado de ser y a través de la ilegítima conversión de reclamo de jurisdicción inherente pensó que podía perseguir su felicidad pero guerras enfermedades y pobrezas se han convertido en los frutos de su trabajo y para el malvado no hay descanso y así fue y el año es ahora 2015 en el día del señor y recordamos las palabras del viejo tonto senil que dijo y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido mas el señor no os responderá en aquel día esto ha sido un poco de historia y verás dijo Dios todas estas cosas exactamente como serán las cosas y la gente se piensa no, no serán así pues lo son ahora en los días de Samuel fueron mucho antes que los días de Jesucristo y veamos si estas cosas siguen sucediendo desde Cristo pues después de Cristo el hombre aún no sabía la palabra de Dios lo habían mantenido de ellos así que teníamos por todo el mundo lo que se llamaban las monarquías absolutas monarcas absolutos y estos monarcas absolutos simplemente dijeron a la gente Dios dijo que soy tu rey y la gente dijo wow vale pues vaya ellos no conocían otra cosa distinta se les dijo que cuando yo hablo como rey es lo mismo que Dios hablando y todo el mundo se arrodillaba y esto duró mucho tiempo en muchas partes del mundo y luego la gente comienza a aprender sobre la palabra de Dios en gran parte debido a la reformación protestante así que un cambio de táctica era necesario así que tenemos a lo que llamamos monarcas constitucionales en lugar de decir Dios dijo que podía ser tu rey por estos satánicos ahora tenemos monarcas constitucionales pero aún siguen a cargo de todo te gobiernan con los poderes de la constitución ahora la reina Elizabeth en su coronación se la preguntó como parte de la promesa que hizo cito promete si jura solemnemente gobernar a la gente del reino unido y gran bretaña norte de irlanda caradá australia nueva zelanda y la unión de suráfrica pakistán y silón y sus posesiones y otros territorios a cualquiera de ellos pertenecientes de acuerdo con sus leyes respectivas y costumbres así que ¿es ella la legisladora? pues no ves un cambio de táctica así que tú eres el legislador ahora tú eres el falso Dios pero ella te gobierna tú la has preguntado ¿serás tú mi Dios? nosotros haremos las leyes ¿tú las harás cumplir? ¿harás cumplir nuestra voluntad sobre nosotros? y por supuesto al hacer esto tú has de renunciar a todo a tu Dios y por supuesto se la preguntó con tu poder máximo mantendrás las leyes de Dios y la verdadera profesión de los evangelios dijo por supuesto que lo haré en un momento veremos cómo se juega este juego así que ella es una rey sirviente o una reina sirviente de Dios que no es verdad en su juramento dijo Dios me eligió para reina a la gente para reinar a la gente Dios me dio a mí su gente para gobernarla no nosotros rechazamos a Dios y la elegimos a ella para gobernarnos a nosotros esta es parte de la estafa y ella mantendrá la ley de Dios sólo para ella misma no para nosotros toda la gente ha sustituido la ley de Dios ella es la única que no por tanto ella está sujeta a la ley de Dios que gran engaño pero Dios lo explica en las escrituras dice y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo diciendo tú eres el falso Dios y tu sirviente será tu Dios así que excepto la monarquía absoluta eres tú el que te has colocado por encima de Dios al no obedecerlo ella aún es una reina sirviente esto es parte de la estafa haciendo que seas tú el que robes tú eres el ladrón no ella tú la has vestido a ella la gente de este país la ha vestido a ella con su poder lo dice en la constitución del acta BNA de 1867 que todo poder sigue estando investido en la corona en la reina y todo está investido en ella así que ella tiene control total y tú voluntariamente haces esto y por supuesto también durante la coronación fue presentada con la biblia la ley la palabra de Dios cito nuestra graciable reina para mantener siempre conciencia de la ley y del evangelio de Dios como la regla para la vida entera del gobierno del principado cristiano te presentamos con este libro la cosa más valiosa que este mundo se puede permitir aquí tienes la sabiduría esta es la ley real estos son los oráculos vivos de Dios así que tu monarquía rey o reina pueden fingir ignorancia de negación plausible la gente te ha rechazado a ti Dios a mí me han elegido y hoy la mayoría de la gente han ido a una democracia que simplemente expone quién es el verdadero falso Dios la gente lo más común hoy en día pero nadie puede verlo por las razones que expuse en los primeros dos programas estas desviaciones de la mente y por supuesto combinado con que nadie ha leído las escrituras y para aquellos que sí que saben algo de las escrituras otro se les presenta y dice deja que te cuente de qué va esto es todo un engaño ahora veamos la historia de la jerarquía la jerarquía significa la regla sagrada aquí tenemos a Marcus el autor de estos programas mostrando este diagrama llamado jerarquía de la sagrada regla donde arriba está Dios y dentro de la esfera su creación así que este es un diagrama estilizado del mundo la constitución la creación y todo lo demás tenemos a Dios que creó todo creó a los hombres y por supuesto el hombre se multiplica y llena el planeta y tenemos a más y más gente así que tenemos a Dios y la creación esa es la sagrada regla así es como es el mundo y así vemos nuestro mundo nuestra población está incrementando tú procedes de tus padres ellos de los suyos etcétera esta es la realidad luego si rechazamos a Dios ya no hay Dios entonces tenemos a gente sin Dios que Marcus está apuntando ahí a la derecha sin jerarquía todos somos iguales todos somos gente sin leyes sin reglas solo caos así que ¿qué hacemos? pues tenemos que hacer algunas reglas estamos todos de pie y no podemos ser cada uno nuestra ley porque yo haré mis reglas yo puedo matarte y robarte ¿no? y tú haces una regla una ley diciendo no, no puedes ¿verdad? así que supongo que estaremos luchando siempre así que esto no funciona así que de alguna manera tenemos que todos unirnos entonces lo que pasa es que elegimos a uno ¿recuerdas a Samuel? que dijo queremos un rey que nos gobierne así que vale este tipo del medio será el rey este es el que elegimos y todos se someten a este y todos se convierten en sujetos de este haciendo reverencia al rey nosotros nos convertimos en tu hombre homenaje adoración obediencia y por supuesto la única manera que la ley puede funcionar es cuando todo el poder es dado a este tipo del centro esta entidad para que pueda gobernarnos y esto es lo que hacemos alrededor de todo el mundo con todo tipo de formas de gobierno no solo monarquías así que no tenéis ningunas reglas luego las hacéis para cumplir uno de vosotros tenéis que ser elegidos como el rey la cabeza del estado el padre de la familia así esto se convierte en tu nueva familia no es ya una familia de dios dios no es el padre de esta familia así que ellos eligen y todos se someten que significa que te colocas por debajo disculpa someterse significa que te colocas por debajo para apoyo eso es someterse esta diapositiva está dividida en tres columnas pone pic 1 pic 2 y pic 3 en la primera columna pic 1 de arriba hacia abajo pone dios rey y gente la segunda columna pic 2 de arriba abajo pone gente dios y rey y la tercera pone rey gente y dios entonces esto es lo que de hecho sucede la mayoría de la gente no se da cuenta al renunciar a dios cuando estaba por encima nosotros nos situamos por encima de dios invalidando su comando tomando el asiento de poder el trono la corona si tu padre te dice ve a hacer algo y tú dices yo no voy a hacerlo te estás situando por encima de él en autoridad en poder en todo al rechazar a dios nos estamos colocando por encima si estamos por debajo hemos de obedecerle entonces en la primera columna tenemos a dios arriba y a la gente abajo pero la gente ha elegido a un rey que está por encima de la gente entonces nos hemos sometido al rey hubo una vez en el que sólo estaba dios y la gente debajo pero nosotros queremos un rey en su lugar entonces toda la gente está sujeta al rey y sólo uno de la gente siendo el rey es el único que está sujeto a dios con lo que tenemos dios rey y gente en esta primera columna y esto es de la manera que te piensas que es hoy en día te piensas que es dios el supremo y nosotros la gente somos una nación bajo dios no 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 luego lo que sucede es esto ahora estamos mirando a la columna central la segunda puesto que la gente ha rechazado a dios esto nos sitúa por encima de dios nos hemos exaltado por encima de dios así que nosotros estamos ahora por encima de dios y al que hemos elegido está bajo dios él sigue estando sujeto sometido a dios pero disculpa hemos elegido a uno de los seres de los humanos como reinante para gobernarnos y luchar nuestras guerras así que tenemos que situarle a este por encima de nosotros con lo que viendo la tercera columna la tercera ahora tenemos al rey arriba nosotros sujetos al rey y dios por debajo de nosotros y dios queda debajo de todo esta es la realidad hoy en día esto es lo que está ocurriendo en este mundo y por supuesto básicamente lo que está sucediendo en este mundo es que no hay ningún dios si podemos eliminar la idea esta de dios todo junto pues mejor que mejor y esto es lo que la mayoría del mundo piensa y cree hasta la gente religiosa no saben lo que hacen esta es la realidad esto es lo que está sucediendo basado en los principios de ley y la jerarquía así que quien quien es superior un rey o el que nombra a un rey nos situamos por encima de dios y luego tomamos uno de los nuestros y le situamos por encima de nosotros una vez escuché en la cnn a una reportera o lo que sea que estaba hablando sobre cierta parte del mundo sobre que iban a obedecer la ley de dios y ella dijo eso es una teocracia pero sus palabras exactas fueron nosotros no queremos descender a una teocracia así que donde queda dios si hemos de descender para estar por debajo de este así que la gente es suprema en cuanto a rango y poder ellos son dios el ser supremo la voluntad de la gente que es la voluntad de la serpiente y así es mira tu constitución todo americano es soberano todo canadiense es soberano todo individuo es soberano tu propia voluntad tu dios el ser supremo que por supuesto es la voluntad de la serpiente porque es lo que satanás quiere que hagamos quiere que seamos nosotros soberanos en lugar de dios soberano ahora el rey de la gente que se ha elegido para gobernarte aún está en la misma posición este rey o reina no se ha movido nosotros nos sometemos por debajo así que el rey o reina no han rechazado a dios esto es parte del juego y también parte de la estafa así que el rey o la reina están sujetos a la voluntad o la ley de dios por eso ellos no han cometido traición así es como se juega este juego ellos no han hecho esto de convertirse en el abogado ellos aún poseen su propiedad pero también poseen toda nuestra propiedad es por lo que poseen todo son los dueños de todo qué gran juego no crees tu rey o tu reina se mantienen en la misma posición un rey sirviente de dios así que en la página web de la reina y en la teoría del derecho divino de la realeza dice que ella está sujeta a ninguna autoridad terrestre sólo la voluntad de dios pues tú también pues tú también deberías ser igual poseer tu propiedad si todos nosotros sujeto a ninguna autoridad terrestre y sujeto sólo a la voluntad de dios es sólo un juego que estamos jugando por aquellos que conocen las escrituras te dije que la ley de dios está siendo utilizada para engañarnos por todo el sufrimiento y dolor que está sucediendo en este mundo si ella puede estar sujeta sólo a la voluntad de dios por qué no puedo serlo yo y tú por qué no puedo yo estar sujeto sólo a la ley de dios dios sabe todo tiene conocimiento y sabiduría infinita escribió un libro fantástico sobre la ley y la constitución sobre lo que todos hemos de hacer así que la reina o el rey es el padre de nuestra nueva nación así que hemos creado una nueva constitución una nueva familia una nueva identidad tenemos un nuevo padre esta familia recientemente creada donde el rey o la reina es el padre y todos los demás en la familia son los hijos pero claro no son verdaderos hijos esta es una relación ficticia está hecho a través de alianzas está hecho a través de todo menos natural no de sangre no es real relaciones ficticias son identidades ficticias y tu afiliación es obtenida de y a través del hijo la persona a a través de una identidad ficticia la persona de y a través del hijo así que quién es el falso dios aquí en todo este escenario de lo que hacemos comienza con nosotros pero somos trucados engañados a hacerlo por nuestros deseos y nuestra falta de conocimiento de dios y de la verdadera ley y propiedad por supuesto así que es la gente dios dice todos vosotros dioses tu rey o reina bajo la monarquía constitucional es tu sirviente la reina elisabeth sirve a la gente cómo sirve a la gente te sirve a ti el maestro al ser tu maestro estos monarcas te sirven a ti el maestro el soberano el dios cómo te sirven al ser tu maestro tu soberano tu dios o tu voluntad no puede ser realizada lo ves para proteger tu vida tu libertad y tu propiedad que ya no es tu vida tu libertad ni tu propiedad qué bobada más grande nos jugamos a nosotros mismos esta es la suprema bobada por favor sé mi dios para que pueda hacer mi voluntad te estás engañando a ti mismo y voluntariamente estás siendo estafado vaya una tontería más estúpida yo soy el jefe y quiero que estas cosas se hagan así que te haré a ti el jefe sobre mí esto es una locura todo ello y esto es lo que pasa cuando eliminamos a dios bueno vamos a llegar a cosas aún mejores mientras avanzamos así que por favor sé mi dios para que se haga mi voluntad nos estamos engañando a nosotros mismos ahora dios dice el más importante entre ustedes será siervo de los demás así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque el que en el que se enaltece será humillado y el que se humilla para mi bien o para bien de mí será enaltecido no podrás superar la voluntad de dios es imposible sufrirás siempre para toda ley que rompamos hay una pena o un castigo y esto es automático la ley de dios y sus penas o castigos son automáticos ¿sabes por qué son automáticos? porque es la ley no te engañes nunca esta es la ley en el próximo programa veremos quién eres y qué eres esto se llama tu constitución tu estado de ser así que veremos tu estado de ser que es la constitución tu estado de ser y tu estado de existencia lo que eres y quién eres hasta entonces mi nombre es marcos marcos ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?